hemos llegado vamos a ver qué pasa ya todavía no te vayas fernandista esperate vamos a contactar primero con los músicos vamos a contactar mi gente con los músicos abrirle el camino a fernandista estamos aquí en el lugar ahora voy a ver al primo mío ese es el primo el loco la más de coco primos bendiciones mira estamos en vivo en directo para el mundo entero más de 300 personas aquí está caballero el rey del sol aquí en cuba como el hombre de hierro la gente está esperando el momento ese entre para acá maestro que ya hice las relaciones para que tú y el príncipe espiando es la gente como lo quieren es la gente como lo quieren mira ese es el primo mío entonces es el primo mío prepara libre para la ley prepara la ley muestra la ley es la gente como lo quieren y no 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 ¡Aplausos! Aplausos 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 Tócalo al padrino Compartan caballero, compartan esto que es bien lejos Está aquí para el mundo entero Se empieza a llenar la calle 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 Vamos allá Se empieza a llenar la calle Esto va para destino Esto va para Cibercuba Esto va para Cuba TV Esto va para todos lados mi gente Para que vean como de las calles salen los talentos Para que vean como de las calles sale el talento de Cuba Tú sabes que el talento de Cuba sale de la calle, de la calle, sale el talento de Cuba El Padrino, ¿eh? El Padrino Estaban cantando el Padrino Ahí va Imagínense la música de Enue y uno en cámara lenta Mirándolo todo, ¿vieron? Lo que refleja a Cuba Su música refleja la tristeza La tristeza que ha pasado refleja la pasión y grandeza que hay en su alma Refleja muchas cosas a la vez Por eso ha logrado triunfar en poco tiempo Es un triunfador Un aplauso, ya Primo, ponle la Todo el vuelo en Moscardón, que es un tema durísimo Para que vea que eso es difícil, para que el primo, que es un valorador de música, sepa Y no pestañea, como dice el imán, y no pestañea Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Porque НА UNAorangen VENkte en el sur No, no. ¡Correcto! 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 ¿Cómo? Ahí viene Nelson Tomasen. ¡Aplausos a Nelson Tomasen! ¡Vamos! ¡Vamos que se formó! ¿Vieron esto mi gente? Solo uno que está. Miren, creo uno que está aquí mismo ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Se formó! ¡Vamos! Aceleró y puso y bajó y volvió. ¡Venga! ¡Duro! ¡Qué contento! Me siento con el éxito de los demás seres. Dios me dio ese poder de darle la gracia a los demás, de no envidiar a nadie, de hacer grande a los demás. ¡Vamos! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Está en el mundo entero mi hermano! ¡Jajaja! 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 ¡Hermano! ¡Oye! ¡Dile algo a tu público hermano! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Mira! Denle algo al primo, que es el primo mio Tomasen que te permitió... Todo bien, dile algo al mundo, ya que estamos en vivo y en directo. Este es el lugar que me gusta porque me han tenido un cariño. Viste, viste, lo han tenido un cariño. ¿Vamos a tocar? Es una locura que me volvieron. Sí, ahora, porque ahora van a tocar ahí, ¿no? Sí. Ahora van a tocar ahí. Vamos a tocar, vamos a tocar. Después que toquen ahí. Hey Chau, mira ahí. Mira ahí los seguidores como están conectados conmigo aquí. Hey, cumplí otro sueño Fernandín.